Y Patricia Manterola, Laura Flores, Keny y Aleida Núñez juntas en el escenario gracias a Grandiosas, pero el musical. Por eso, de primera mano, para que nos explique cómo está esto, le damos la bienvenida a nuestro querido productor Hugo Mejuto. ¿Cómo estás, Hugo? Gracias. Grandiosas, pero en obra de teatro. Participan hombres. A ver, cuéntanos. Esa sí, esa locura nueva es Grandiosas. El musical, que no es el concierto que hemos manejado durante 12 años, es una obra que escribí hace cinco años y que el teatro se respeta. El teatro tiene su tiempo, es un matrimonio. Y yo feliz porque al fin, después de que terminamos la gira con Dulce, con María Conchita y todo lo que implicó, pues dije, ahora es momento de hacer teatro. Y teatro musical fusionado. Es una obra híbrida, concierto, teatro musical. ¿O sea, terminamos bailando y cantando o cómo? Literal. ¿Qué diferencia hay con mentiras del musical? La historia, el contenido y el repertorio. Realmente tienen sus propias banderas ellas. Patty tiene sus banderas. Niña Bonita, Quiero, Laura Flores, Kenny, Diego Schoening. O sea, cada uno va a cantar sus propios éxitos. Sí. Y de otros, de Timbiriche. Si está Diego Schoening, tenemos que tener Timbiriche, los que somos generación Timbiriche. Pero van a actuar, van a tener un personaje. Exacto, tienen una historia. O sea, ¿se entrelazan las historias o son punto y aparte? Totalmente. Todo ocurre en un baño. Imagínate cuatro mujeres. OK. En el baño de mujeres tiembla, cosa que pasa en México. Hace que tiemble. Y eso hace que realmente el ser humano, cuando tiembla, lo primero que haces es sacar lo que realmente es valioso en la vida. Ni tu carro, ni la cuenta bancaria. No. Los seres que quieres y lo que eres como ser humano. Tus amores y tus pecados salen. Exactamente. Entonces, todo eso tiene aderezado con efectos. Es un concierto también. Y con la búsqueda de Mijares también. Sucede en el baño de mujeres, ¿no? Exactamente. Y va a cantar Arturo Carmona. Y ahí, ojalá y Alicia Villarreal no se me enoje porque... Arturo, con respeto al señor Carmona, que me parece un hombre muy decente. Es un caballero. Y un muchacho muy guapo. ¿Canta? Él no lo sabía, pero ahorita que le pedí el favor a María del Sol, imagínate, María, ayúdame con Arturo porque tiene el registro y el cuerpo de voz. Su timbre de voz es muy bueno. Tiene el cuerpo, tiene el cuerpo, pero se canta. ¿Qué es eso el cuerpo de voz? El cuerpo es que tenga... La caja toráxica. La ganancia, sí. Por ejemplo, yo hablo bajito y Arturo te habla así, como estás. Así. Sí. El cuerpo para cantar, proyección. Dejas a Grandiosas en pausa el concepto de las voces, la trayectoria, para otro tipo de voces y otro nivel de trayectorias, sin demeritar, aclaro. Así es. Grandiosas es la marca. Ajá. Y de Grandiosas nace este proyecto que es completamente diferente a Grandiosas, el concierto, que ahora se llama Fenómeno, que estaremos el 27 de enero en la Arena Ciudad de México, con otro elenco, no es este, que ahí vamos a estar viendo quién va a estar, que es Estefany Salas. Ojo, Estefany Salas están grandiosas en concierto. En concierto. No en la obra musical. Y este es... Ah, qué reburjación. Están viendo el cartel por primera vez aquí. Ponlo bien claro, porque ya me reburjeé, y por eso creo que la gente también está diciendo no entiendo. ¿Qué reburje, perdón? Ya me hice bolas. Ah, ok. Es el musical y es el concierto. Así es, son dos proyectos diferentes y la misma marca. Grandiosas, el musical que estrenamos el 3 de noviembre en el Teatro Manolo Fábregas, y Grandiosas, el fenómeno que estamos armando todo el elenco, que es el concierto realmente. A ver, ¿quiénes aparecen ahí? A ver, ¿quién está ahí? Pero de primera mano, ¿eh? No lo había lanzado el cartel general. ¿Patty Manterola? Patty Manterola, Laura Flores, Kenny, Aleida Núñez, en su personaje, que le toca a una mujer empresaria, poderosa, adinerada. ¿Qué ni de qué ni los eléctricos estamos, no? Así es, son cuatro mujeres. Oye, ¿y no es celos de Arturo y de Diego de que no los pusiste en el cartelón? No, fíjate que por primera vez me siento muy cómodo con el elenco. Digo, siempre lo he estado, pero luego se chispotea, ¿tú sabes quién? Tu amiga Gus. Pero aquí la vibra está maravillosa. Maravillosa, que te diga Gus. Con nombre y apellido. Que te diga Gus. Con nombre de Conchita Alonso. Exacto. Ah, ok, ¿qué pasó? Nada, se le chispoteó y ya no está ahorita en grandiosas, pero este elenco es profesional, cantan increíble, bailan increíble. De verdad. Teatro Manolo Fábrega, ¿ya lo tienes? Ya. Firmado. Ya estamos ensayando, de hecho. ¿Cuándo estrenas? Voy a empezar el 27 de octubre y hoy, hoy decidí, hice una junta y dije, el 3 de noviembre, no estamos listos con efectos, ¿cómo complicaría más, dice Pati? ¿Qué metales, qué esto, qué todo lo que se me ocurre? Oye Hugo, me oculto, a ver, yo no tengo ahorita la referencia de tus obras de teatro. No, no, no hay. Es tu primera obra de teatro. Porque tenías Grandiosas el musical, si no hay, es un broncón. O sea, aventarte una obra de teatro no está tan sencillo. Alguien te está ayudando, te está asesorando. Dios, primero Dios. No, pues qué bueno, pero algún otro productor, ¿no? Es el, no, y fíjate que me hubiera gustado mucho Morris porque es una persona que respeto, es una, alguien que admiro mucho, como lo eres tú, de trayectoria y creo que uno debe escuchar a la gente que sabe. Lo felicité, nada más que hoy estrena Juan Gabriel o mañana, ve nomás el proyecto que trae Morris, pero solito, pero escucho a Pati, escucho a Laura, me dejo guiar, porque es un proyecto donde estamos en un avión, es como se los dije hoy, ya despegamos y no he visto nunca un avión que vaya para atrás. Es en el aire, podemos retrasar tantito el vuelo, pero estamos dentro de él y darle lo mejor al público. Pero, por ejemplo, ¿tú se lo platicaste a Morris o no tuviste ese acercamiento? Desde hace como un año que la había escrito hace cinco, le dije, Morris, quiero sacar ya mi musical, yo lo escribí porque estudié teatro, tampoco así se me ocurrió, y estudié también canto, y dije, pero Morris no tiene tiempo, o sea, Morris... Oye, ¿y en eso que escribiste aterrizaste o adaptaste las canciones, los éxitos de tus grandiosas en el musical, o cómo fue? Nada tiene que ver el repertorio, porque tienen sus propias banderas, o sea, Diego Schoening, el único que no es Arturo, pero tiene su propia bandera, que es... O sea, hoy... La novedad. Entonces digo, oh, oh, oh... Exactamente. ¿Cuál crees que sea la bandera de Arturo, musicalmente? La yegua. Exactamente. La yegua y lo norteño, pues. Literal, ese es un lanzamiento que me dio la oportunidad, está Rafael León de Tierra Cero, que es Volverás a Sentir. Claro, oye, ¿y Pablo Montero dónde...? Todavía no puede estrenar Pablo por el tema de conciertos, que está yéndole maravillosamente bien a Pablo y le mando un beso porque es un tipazo, pero está Diego, el que hace el estreno es Diego, Arturo Carmona, Rafa León y León Peraza, que es el que hizo Andrés García en la serie Luis Miguel. Sí, sí, sí. Qué actorazo. Y Pablo se sumará después. Es un elencote, ¿eh? Exactamente. Oye, ¿y si te alcanza el dinero? Te lo tengo que preguntar. Mira, ya pedí prestado a mi dentista, a la conserje, como siempre. O sea, es que si no lo hago así, pues solito, o a Dulce, pues ya no cuento mucho con ella. Oye, ahí están distanciados, ¿verdad, Dulce y tú? Depende el día y la hora. Hoy, sí, pero en la noche puede ser que no. Es mi relación tóxica más larga. Como novio es tóxica. Pero la amo, o sea, es dulce. Bueno, ok. Mucha suerte que te... Los espero el 3 de noviembre, Teatro Manolo Fábregas, el musical. Sí, queremos ir a ver. Inspirado en la vida real. Mucha mente, pero no lo puedo decir al aire, pero que te rompas una pierna. Y gracias por estar aquí. Mis padrinos, ustedes de la obra de esto, espero que sea un éxito. Gracias. Muchas suertes. Gracias por estar aquí. Gracias. A ver si luego hacemos un enlace en vivo ya con todo tu elenco, ¿no? Un ensayo, que sea el primer ensayo de primera mano. ¿Por qué no? Mándame. Corremos. Tienes que hacer previos. ¿Previos? De previos. Tienes que estrenar. Ah, previos, previos. Está yo corrido. Tienes que correr la obra con público para medirla, dónde se ríen, dónde no se ríen, dónde lloran, dónde no lloran. ¿Por qué no lo hacemos para el público de primera mano? Lo hacemos el día 2 de noviembre. Ya. Ya me he comprobado. Ya, 2 de noviembre. Dísela, uno no. ¿Cuántas personas caben? Ahí está. Mil. Ok. Pues ya estamos. Mil personas estaremos el 2 de noviembre de primera mano corriendo esta obra que se llama, ¿cómo? Grandiosas. Grandiosas. El musical. Gracias, Hugo. Gracias. Gracias.